Esa junta donde están representados todos los grupos políticos, se planteará esa modificación del acuerdo de declaración de bienes estipulado por el gobierno socialista anterior con el secretario de la institución. Pero el alcalde también ha introducido otros asuntos, como los presupuestos municipales para este año, que intentará consensuar con la oposición para sacarlos adelante en pleno, sin tener que recurrir a la fórmula extraordinaria de la junta de gobierno. Y será una junta presumiblemente larga, porque el gobierno local del Partido Popular presentará el informe redactado por la policía local de la ciudad y sus propuestas para frenar la ola de atropellos de las últimas semanas. Igualmente se informará del compromiso de la sociedad estatal ACUAES, que construye la nueva depuradora de Reza, sobre la adecuación de la parcela de la antigüedad, donde los vecinos de Reza quieren disponer de una parte de la instalación para uso público. El último punto del orden del día será la adecuación del expediente de honor a Pedro Cerolo solicitado por el Grupo Socialista y sobre el que no se ha pronunciado aún el gobierno del Partido Popular.